El director técnico de Colo-Colo Gustavo Quinteros ganó una demanda a la selección ecuatoriana en el TAS y recibirá el pago de una millonaria indemnización tras su paso por el TRI entre 2015 y 2017 el hecho se produjo por una rescisión injustificada de contrato en el seleccionado ecuatoriano por lo que cobrará una suma de más de 330 millones de pesos Nicolás Castillo se encuentra sin club hace meses, sin embargo un importante club puede aparecer en su horizonte se trata de Rosero Central, equipo al cual según medios argentinos habría sido ofrecido el delantero el atacante nacional se encuentra con el pase en su poder tras salir libre del Necaxa de México hace unos meses lo que haría más factible las negociaciones con los trasandinos lo cierto es que Castillo está siendo ofrecido en diferentes clubes pero hasta el momento ha recibido solo respuestas negativas debido a su bajo rendimiento y también a que los clubes no quieren exponerse a que sufra otra trombosis en Universidad de Chile tuvieron la obligación de liberar cupos de extranjeros para darle la cabida a sus nuevos refuerzos esto perjudicó a Nahuel Luján que ya definió su partida a un cuadro de Argentina según el medio de En Cancha, Luján será el nuevo refuerzo del club deportivo agropecuario de la primera nacional de Argentina así el delantero de 26 años volverá al fútbol trasandino en calidad de préstamo por 6 meses sin cargo ni opción de compra ante esto en la U pretenden darle regularidad al atacante que pidió salir con la intención de jugar independiente de la categoría que sea el América y Pablo Solari vuelven a ser un dolor de cabeza para Colo Colo porque el club mexicano subirá la apuesta para fichar al joven delantero argentino esto porque el cuadro álbum no quiso desprenderse de una de sus grandes figuras rechazando la oferta que ofreció el elenco de las águilas en base a ello el periodista mexicano de Imagen TV Roberto López Olvera adelantó que dirigentes de la América volarán a Chile y la convicción es que no volverán a suelos aztecas sin Pablo Solari cabe recordar que el presente de Solari se convulsionó en medio de estas negociaciones de salida o de permanencia en Colo Colo tanto que la gente como el jugador quedaron con la sensación de molestia por el frustrado fichaje en el América ¡Gracias! 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 ¡Gracias!